La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Bendiciones a todos los telespectadores de esta televisión católica arquidiocesana Soy el Padre Antonio de la Parroquia de Santa Elena Escuchamos hoy el Evangelio del capítulo 3 de San Juan, versículo 16 hasta el 21 Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él Para quien cree en Él no hay juicio En cambio, el que no cree ya ha sido condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios Esto requiere un juicio La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios Palabra del Señor Queridos hermanos, este miércoles hemos escuchado la continuación del diálogo con Nicodem Ayer escuchábamos la primera parte En este diálogo Cristo le habla a Nicodemo de una verdad esencial de la fe católica Y es que toda nuestra vida no es solo una decisión que nosotros tomamos, es algo más Es un diálogo Sabemos que el que ha tomado la iniciativa, el que ha querido dar el primer paso ha sido Cristo Cristo nos ha amado hasta entregar su vida por cada uno de nosotros Y esa entrega requiere de nosotros una correspondencia Y esa correspondencia tiene que ser una respuesta plena No podemos dar respuestas a medias Y aceptar a Cristo supone cambiar por completo nuestra vida Se nos pide una sensibilidad Y una sensibilidad para ser capaces de descubrir ese amor que Dios ha tenido por nosotros Y tan esencial es experimentar esa realidad de Dios como que nosotros respondamos a la llamada Es configurarnos con Cristo Es hacer que Cristo reine en nuestros corazones Y para eso sabemos que hay dos ejercicios fundamentales que tenemos que hacer como cristianos Un primer ejercicio es la oración Tenemos que vivir en una relación permanente con Cristo Ese diálogo no es solo una decisión, ese diálogo es un continuo compartir con Él Y ahí es necesario que cada uno de nosotros viva un plan distinto Un plan en el que la oración se vuelva un eje de nuestra vida Y en segundo lugar también sabemos que de esa vida espiritual Necesariamente tenemos que vivir la entrega Es vivir con Cristo en la cruz En lo cotidiano En las responsabilidades que cada uno de nosotros vivimos Dios nos llama de una manera especial A entregarnos, a sacrificarnos, a dar nuestra vida poco a poco A experimentar esas pequeñas renuncias en las que tiene que vivir el amor a Dios Hagamos ese esfuerzo, tratemos de recuperar ese diálogo con Cristo Sabemos que hay un peligro Y el peligro es quedarnos en las obras de las tinieblas No querer aceptar la luz de Cristo Este tiempo de Pascua que sea para todos nosotros un momento de conversión Un momento para experimentar esa unión plena con nuestro Salvador Muchas gracias a todos La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, tú tienes palabra de vida eterna